Tu amor por la cocina se ha ido desgastando poco a poco. Eso que te prometieron para toda la vida fue perdiendo detalle. A los días se quedaba pegado a cualquier cosa. Y al tiempo no aguantó la presión. Llegó el momento de cocinar un nuevo amor. Nueva línea de ollas y sartenes Bugatti Stone. Son 13 piezas para tu cocina. Llévatelas con tus stickers desde 495 más ITBMS. Busca los productos y marcas participantes. Una muestra de amor en cada detalle. Busca los productos y marcas participantes.